Como la juegan, me me hable verga Quien dijo que, y por que, y con quien Pinches comadres, el little one esto, el little one el otro Páyanse mucho a la verga, la historia, trucha El soldado anda bien buen y sano, andas de chismoso quemándote las manos Aquí para la raza, tatuajes en la panza Que tu estas pendejo, no sabes lo que pasa Andas de comadre, echándome la madre Según que yo y el joven, los dos somos un par de No se que tanto, escucha lo que canto Tráeme lo que cargas, prometo que te aguanto Yo te conozco, acuérdate los años Contorreando, los dos no lo pasamos Donde esta el problema, dile a gente ajena Pero dile la verdad, oh puto te da pena No me extraña, tu estilo es tu maña Como la vieja asquerosa no se baña A quien asusta, te juntas con las putas Es la verdad, tu libro lo que escuchas Desde cuándo, te importa como vives Desde cuándo, te importa lo que dices Desde cuándo, es tu cara de platicarme Diles la verdad, te platica lo que haces Desde cuándo, te importa como vives Desde cuándo, te importa lo que dices Desde cuándo, es tu cara de platicarme Diles la verdad, te platica lo que haces Míralo, salúdame, ríete y abrázame Mejor cállete, baboso, bien y pásame ¿A poco crees que si tres sabe la neta? No ponen dos y dos, acuérdate, peseta Yo tengo años en el barrio con malvados Amor a todos mis perros en azules encerrados Así es la vida, una mentira bien bonita Quebrándote la alma, fue tu señorita Si no te fijas, te baila y se la cura Tú le pones puños, te pone ya la cura Y tu aventura se acaba con la sal, rompiéndote las venas ¿Cómo quedaron malas? Sientes la traición, la canción te toca todo Mira todas las bolas, pero tú te sientes solo No te lo miento, compa yo lo siento Tírales el aire, quédaslo al viento ¿Desde cuándo? ¿Te importa cómo vives? ¿Desde cuándo? ¿Te importa lo que digo? ¿Desde cuándo? ¿Es tu calde platicarme? Diles la verdad, te platicas lo que haces ¿Desde cuándo? ¿Te importa cómo vives? ¿Desde cuándo? ¿Te importa lo que digo? ¿Desde cuándo? ¿Es tu calde platicarme? Diles la verdad, te platicas lo que haces No por nada me la paso y yo enfadado Todo lo que he dado, muchas cosas han pasado Soldados en las calles, lejos de familia Según semos hermanos, si me dejas en la orilla Nunca yo pensé que yo fuera para el cielo Dormido caminando, tu vida sigue su sueño El pequeño te lo explica, a ti es toda tu clica Acuérdate la cara del chamuco si visita Rosita se me pones como cambian ambiciones Acuérdate la suera y la chamarra que te pones Calimas, atijuas, la vena que te pica La vena que te mata si un día no te pica Yo vivo por mis hijas, la sangre de mi madre Y le prometo estas palabras a mi padre Ser un hombre bueno y no vivir en celos Llévese mi alma y espero conocerte ¿Desde cuándo? ¿Te importa como vives? ¿Desde cuándo? ¿Te importa lo que dices? ¿Desde cuándo? ¿Es tu calo platicarme? ¿Quién es la verdad? ¿Te platicas lo que haces? ¿Desde cuándo? ¿Te importa como vives? ¿Desde cuándo? ¿Te importa lo que dices? ¿Desde cuándo? ¿Es tu calo platicarme? ¿Quién es la verdad? ¿Te platicas lo que haces? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.